¡Suscríbete al canal! 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 ganador. Los Lakers no pudieron sacar la victoria en Toronto y los Raptors se afianzaron como uno de los mejores del Este. Ganaron 111-98, Kawhi Lerner se fue con 25 puntos y LeBron con 29, encabezando ambos las ofensivas de sus respectivos equipos. El Jazz ganó fácil en casa, 120-100 sobre los Timberwolves, con gran juego de Donovan Mitchell. Carl Anthony Towne se fue con 26 puntos y además 11 tableros. En el hockey sobre hielo, los pingüinos blanquearon los Sabres, 5 goles por cero con una ofensiva de Sidney Crosby y Phil Kessel. Los Islanders derrotaron de locales a los canadienses 2-1. Anders Lee metió este gol que definió el rumbo de resultado. Los actuales campeones Capitals ganaron la casa de los Flyers 5-2. Brett Connelly metió 2 y puso una asistencia para ser el mejor en la victoria de su equipo. Los senadores sin problemas ganaron 2-0 a los Blues con actuación extraordinaria de Anders Nilsson en la portería. Tuvo 35 salvamentos. El mejor equipo hasta el momento, el Relámpago de Tampa, tuvo que remontar contra Corriente. Metió 4 goles en el tercer periodo para llevarse la victoria de 5-4 sobre los Red Wings con una actuación soberbia de Steven Stamkos. Los Stars sin problemas en la casa del Wild 4-1 para llegar a 79 unidades en la clasificación y mantener esperanzas de estar en la postemporada. Los Jets frenaron a los Bruins 4-3 gracias a una ofensiva de dos goles en el tercer periodo con buen encuentro individual de Mark Sheffield con una anotación y además dos asistencias. Los Coyotes en casa superaron a los Ducks 6-1 con hat-trick de Vinny Inostroza y además 36 salvamentos de su portero Darcy Comper. Los predadores de visitantes le pegaron a los Kings 3-1 y se mantienen en el segundo puesto de su división. Y finalmente las Panteras le propinaron una dolorosa derrota a los Charks en su casa 4-1 y tendrán que esperar para amarrar su pase a playoff los Tiburones. Solo anotaron el primer periodo y la defensa los desapareció en el segundo y tercer periodo respectivamente. Ya huele a playoff en la NHL. Como lo comentaba, los Dorados Watch cerrarán ya temporada regular dentro de la Liga AVE del básquetbol estudiantil. Estarán recibiendo a los Borregos, Campus, El León. Ambas quintetas ya están eliminados sin posibilidades de meterse a los ocho grandes. El encuentro será domingo a la una de la tarde en el Manuel Bernardo Aguirre. Por lo pronto, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Cuídese, que descanse. Nos veremos la semana entrante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.